Cuando te canto, te siento en mí Las aflicciones de mí se van Vamos a agrupación, vida nueva Te entrego mis cantos en tu mano, Dios Recibe mi alabanza, Dios Recibe mi alabanza, Dios Luz Cuando te canto, te siento en mí Las aflicciones de mí se van Cuando te canto, te siento en mí Las aflicciones de mí se van Contigo siempre Quiero estar Y muy feliz Podré cantar Contigo siempre Quiero estar Y muy feliz Podré cantar En mi dolor Te cantaré En mi aflicción Te buscaré Que en mi dolor Te cantaré En mi aflicción Te buscaré Gracias, Dios Quiero estar Quiero estar Quiero estar Quiero estar Quiero estar Quiero estar En mi dolor te escandaré, en mi aflicción te buscaré Y la victoria Siempre tendré Y por los siglos te alabaré Y la victoria Siempre tendré Y por los siglos te alabaré Gracias a Dios En mi dolor, padre, yo te escandaré En mis aflicciones Yo confío en mi papá Porque Él es nuestro ayudador En los momentos de aflicción Aleluya, Señor Aleluya, Señor Aleluya Aleluya, Señor